La organización que tiene el día de la atención primaria de salud dentro del servicio de salud de O'Higgins está vinculada principalmente con la regulación de las distintas comunes que debemos administrar siendo estas unas regiones que tiene 33 comunas, lo cual hace que sea una gran distribución de trabajo es por ello que hemos sectorizado a través de unas micro áreas para poder hacer una gestión más directa y eficiente del trabajo que realizan cada uno de los profesionales que están a cargo acá en la dirección de atención primaria pero sin embargo hoy día estamos colocando un énfasis importante en todo lo que es la atención con respecto a lo que es esta pandemia de tal forma que hemos tenido que reaccionar algunos esfuerzos principalmente en lo que es recursos humanos en lo que es la trazabilidad y también en el testeo de las distintas muestras que se tienen que tomar a nuestros beneficiarios para poder tener el mejor control de esta pandemia en la región actualmente le hemos dado un énfasis importante a la búsqueda más activa de posibles pacientes que tengan o no el virus de esta forma hemos relacionado distintas campañas o micro operativos direccionados a aquellos sectores que pueden estar más vulnerables y poder encontrar rápidamente antes de que se produzca un efecto mayor y de esta forma poder aislarlos y tomar los resguardos respectivos bueno, principalmente el fortalecimiento está dado por la estrategia que dirigen desde nuestro directorio del servicio muy vinculado y estrechamente relacionado con los distintos hospitales cabeceras, cierto, que son los que nos entregan principalmente los resultados, los exámenes y son también a quienes nosotros apoyamos por otra parte y evitar, cierto, ese aumento de atención de tal forma que seamos efectivamente como atención primaria una contención de ese desgaste de la atención hospitalaria que hoy día la requerimos, cierto, principalmente para la atención de nuestros pacientes infectados con COVID y también poder dirigir directamente los distintos cambios de estrategia o fortalecer algunas estrategias que se están realizando en este momento gracias 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 gracias